2 y 49 minutos de la tarde interrumpimos nuestra programación habitual con una noticia de última hora. En estos momentos hay reportes de que se registró un temblor de magnitud 7.7 grados al norte de Jamaica. En efecto, se trata según el servicio geológico de un terremoto que habría ocurrido en el océano al noroeste de Jamaica y también se habría sentido al sur cerca de la provincia de Holguín en Cuba. También tenemos reporte, hablamos hace solo minutos con la directora de comunicaciones de la ciudad de Miami, Stephanie Severino nos ha dicho que empleados de la ciudad de Miami que estaban en el piso 10 en el edificio de la ciudad también sintieron algo que temblaba en el edificio, pero mejor vamos directamente a pasar con nuestra meteoróloga Dainé Sierra para que nos explique un poco más qué está pasando y qué fue lo que ocurrió. Efectivamente chicas, muy buenas tardes para ustedes, para los amigos que nos están sintonizando. Efectivamente a las 2 y 10 de la tarde tuvimos ese temblor localizado aproximadamente unos 125 kilómetros al noroeste de Lucea en Jamaica. Se estima que su magnitud fue de 107.7 grados y es por eso que en algunos sectores, sobre todo al sur de las provincias cubanas, pudieron haberse sentido algo de esos temblores. Es importante destacar que este tipo de fenómenos y con una profundidad de cerca de unas 6.2 millas son capaces de generar en ocasiones tsunamis, pero hasta el momento, y repito, no hay peligro de tsunami ni en el Golfo de México, ni en el Caribe, ni tampoco cerca de las costas de los Estados Unidos, así que por el momento no hay nada de que preocuparse. Repito, fue alejado de nosotros aproximadamente a unos 125 kilómetros al noroeste de Bahamas. Por lo pronto, continúe con más de nuestra programación. La pregunta de Inet es si tembló la tierra también aquí en el sur de la Florida, porque hay muchísimas llamadas que están llegando al Departamento de Policía del Condado Miami. Vamos a pasar de inmediato con imágenes en vivo. Ahí ven las personas que han sido evacuadas de estos edificios en el downtown de Miami, específicamente muy cerca del Government Center, pero también hay informes de que más al sur, en el área de Dayland, en el 9130 South Dayland Boulevard, ese edificio también ha sido evacuado ante estos reportes de temblores en esa zona. En este momento tenemos información también que autoridades de la ciudad de Miami, del Condado de Miami Day, están camino al centro de operaciones de la ciudad de Miami para poder obtener más información sobre lo que está ocurriendo. Repetimos, ustedes están viendo imágenes en vivo de nuestro helicóptero.